muy buenas tardes bueno pues como dijimos el mercado movidito movidito vale ayer lo dije ayer hice un vídeo que era largo que era bastante intenso en cuanto a cosas si no lo has visto te recomiendo que vayas atrás antes de ver este porque si no puedes estar un poco perdido entonces sobre todo por lo que hay mucho valor ahí en ese vídeo y muchísimo valor con lo cual te recomiendo que vayas para atrás bitcoin está bajando pero bueno vamos a ver ya dijimos ayer que tenía que caer un poquito porque estamos en un canal hay un poquito guay está por comportándose muy bien aprovechar aprovechar porque sabéis el movimiento que puede venir después pero bueno vamos a ver varias cosas y vamos a ver algo de orden comenzamos bueno pues por aquí estamos oye como me gusta el cacharro este bueno bueno bitcoin con las rebajas tenemos unas rebajas un ratito de rebajas porque bueno estamos dentro de lo que tenemos que estar en una hora vamos a ver una cosa súper interesante mira fijaros que bueno pues yo dibujo mis triángulos a mi manera cada uno tiene su manera hay gente que dibuja muy bien yo dibujo fatal ya lo sabéis ya lo sabéis que yo lo digo siempre entonces bueno en cuatro horas esto que es normalmente es normalmente donde yo hago los dibujos pues oye que curioso que ha ido a donde tenía aquí vale de este lo vimos en el vídeo de ayer ahí lo tenéis teníamos aquí una cuña que rompimos ahora estamos yendo otra vez a tocar a buscar a buscar a buscar porque fijaros que para ir viendo figuritas es que esto es vale esta es la parte de esa cuña que fue a buscar la perdimos pues fue a buscar la parte inferior de esa línea de tendencia no pudo con ella otra vez a buscar dinerito ahora ha ido a la parte de arriba de lo que es esta otra está poco a poco avanzando 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 vamos a ver ya sabemos que si es una cuñar si realmente es una cuña ascendente en un 70 por ciento de las ocasiones rompe hacia abajo ahora bien qué pasa que como decimos que tenemos aquí un gap y yo creo que lo que vamos a hacer va a ser ir a cerrar el gap irnos para abajo a ver yo no digo que vayamos a ir tan abajo vale esto es por por indicar que vamos para abajo podemos ir aquí 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 ya veremos eso eso todavía no lo hemos medido vale zona de 54 aproximadamente puede ser bastante buena aquí 53 900 esta zona podría ser buena pero bueno ya lo veremos vale porque además como hay aquí otro mi mundo este está cerrado pero no sé vamos a ver tenemos que buscar los soportes y las resistencias adecuadas vale pero esta zona de 53 fijaros que aquí fue un máximo aquí toca toca seguimos horizontal aquí aquí entonces bueno pues puede ser una buena una zona interesante ya yo no digo que vayamos a ir ahí que también podríamos pero nos lo tiene que marcar otra cosa otra cosa nos lo va a marcar entonces de momento vamos a esperar de comprar aquí es lo que yo voy a hacer es otro indicador que nos va a decir dónde podemos ir que podemos ser por el canal que estamos siguiendo desde siempre vale nada 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 especial nada especial es decir bueno vamos a terminar primero con eso que no quiero poner en muchos indicadores aquí de hecho es que hasta me rayan algunas demasiadas líneas verdad antiguas aquí a bueno ves que éstas son de otros y de los indicadores y se superponen aquí tenemos pocas más bien vale bien perfecto vamos a hacer lo que yo lo que yo decía si lo ponemos en diario encima este triángulo siendo yendo a cuerpos vale nos indica inclusive más inclinación yendo al cierre a los cierres cierre 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 vale cierre a cierre y tiro porque me da la corriente pues posiblemente podamos tener otro aquí otro aquí podemos romper hacia arriba o una falsa salida y luego irnos para abajo que es lo que yo creo vamos a ver por qué creo eso a lo mejor no nos da tiempo ni siquiera hacer una falsa salida irnos para abajo y irnos para abajo directamente no lo sé pero yo en base a eso juego entonces yo espero al río revuelto como digo siempre ganancia de pescadores y es mi filosofía luego ya cada uno pues juega hay gente que será muy bien los cortos y cuando llega aquí dice ostras un corto bueno es que esto era una zona de cortos en tendencia alcista yo no hago cortos alguna vez por ejemplo en el canal de telegram privado he hecho un corto pues para ver que se pueden hacer que tienen un beneficio bla 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 pero pero como norma general es algo que me tengo grabado a fuego porque ir en contra del mercado es lo peor que puedes hacer porque en cualquier momento ahora mismo alguien que se esté tirando un corto bitcoin te puede reventar darte la vuelta de repente hacerte un 10% y te ha fulminado y eso es lo que no queremos entonces prefiero era prefiero ir a favor del mercado es mejor de verdad de los consejos que puedo dar ese si es uno aunque yo soy ya sabéis yo soy un pringado simplemente una persona normal y corriente que aquí enseña os enseña lo que hace y ya está hay gente que le gusta hay gente que no si os gusta me ponéis un comentario porque además tenemos un sorteo muy interesante de un ledger que entre toda la gente que comente en los vídeos esta semana comentarios cuantos más comentarios ya sabéis más posibilidades de ganar un ledger bien bueno pues nos ha obligado veis que nos ha obligado a inclinarlo un poco incluso un poquito más la línea superior si volvemos a cuatro horas con ella pues bueno tenemos inclusive más más cuña pero bueno voy a deshacerme esto vale porque yo soy fiel a como yo hago las cosas y a ver si me deja control z control z control z control z control z ahora ya está donde estaba es que para dejarla exactamente como yo la tenía que si no luego no me mola control z deshacer entonces vamos a ver de qué forma en qué momento nos apoyamos por esta zona yo creo que empezaría a comprar algo en breve pero no lo tengo todavía muy claro porque porque vamos a ver ya todo aquí va a beca vamos a quitarle lo linguan porque lo linguan hay que utilizarlo cuando pues nos dicen cosas el mercado interesantes con él de momento ahora mismo nos ha dado que un cruce verde que sí empiezan a cruzarse medias que bueno tampoco vamos a liarnos con eso que no es el caso no es el momento tenemos ya medias vale empezamos a perder alguna que pues interesante la de 200 en cuatro horas y la de 50 en cuatro horas de momento en esta en esta lo paja bueno claro estamos en la segunda hora vale o sea simplemente para vamos a una hora o sea ha sido una hora a la parte que empieza a querer recuperarse pero bueno ya vamos a llevar cinco minutos ahí siete minutos de vela aquí ha perdido todas entonces bueno ya veremos pero que tampoco es tampoco es demasiado importante para mí que es más importante primero esta línea de tendencia es la más importante esta línea de máximos también es importante y y y en diario nuestro canal vale nuestro canal aquí lo vemos vamos a hacer doble clic nuestro canal que tenemos un toque dos toques tres toques ahora ha bajado un poquito vamos a ver cómo cierra hoy y tenemos ahora veremos el cierre semanal a dónde podemos ir interesante porque está lateralizando un huevo vale aunque ha tenido una caída subida otra caída vale está lateralizando pero subiendo poquito a poquito los mínimos vale van subiendo con lo cual vamos a ver con qué ganas llega a tocar la línea y si la pasa o no la pasa vemos a ver yo creo que está yendo hacia atrás porque si tiene que ir a tocar fijaros lo que yo pienso vale yo no sé si esto va a ser así o no va a ser así está recargando pilas por qué porque si tenemos que ir aquí a cerrar el gap vale necesitamos recargar pilas está claro no esto aquí no hace falta recargar pilas porque aquí las pilas están fijaros cómo están vale si tiramos esa línea están rotas hace tiempo pero si tiramos esta otra vale tres cuartas de lo mismo pero no están están empezando como a romperse ahora bien si resulta que tira hacia arriba pues oye vale son diferentes porque a ver no tiene nada que ver aquí pierdes parte del mercado el mercado de fin de semana no está reflejado aquí y últimamente como norma general antes no había tanto pero ahora hay muchísimo volumen los fines de semana entonces no podemos obviar evidentemente el futuro del cme con esos gaps pero yo creo que estamos yendo hacia atrás pues si tenemos que meter un subidón vale a la zona de 61 aproximadamente que la tenemos aquí marcada con esta línea vale para cerrar ese gap no quiere decir que a lo mejor nosotros lleguemos hasta ahí porque a lo mejor lo hace tan rápido que nos ni llegamos pero sí que puede ser una ruptura interesante porque nosotros llevamos mucho tiempo mucho tiempo con desde que llegamos aquí en febrero 21 febrero vale un toque a esta zona otro toque ahora estamos intentando volver a a romperlo vale y ahí sí que tenemos otra figura que es completamente distinta a esta sirva de referencia que es esta entonces si tenemos aunque aquí tenemos un mínimo inferior vale pero si tenemos una continua llamada y si encima la ponemos así y la ponemos así y la alargamos más si nos la hallamos tu de moon un poquito vale pues tenemos esta línea con un canal más bien paralelo más que un triángulo vale que ya lo dibujamos en su momento pero que no le vamos a dar más importancia porque ahora lo que estamos es lateralizando unas veces un poquito más arriba otras veces un poquito más abajo como en esta ocasión otra vez un poquito más arriba otra vez un poquito más abajo de momento estamos haciendo una zona de acumulación cojonuda es cojonuda ¿por qué es cojonuda? porque cuando rompa que no sabemos cuándo va a romper puede ser que rompa aquí va en breve o que todavía necesitemos no tiene por qué llegar abajo cuidado a lo mejor puede hacer una falsa e irse otra vez para arriba depende no sabemos en qué momento lo que sí sé lo que yo tengo claro de siempre vale y ya me estoy enrollando demasiado es que cuidado con estas cosas vale que puede revolverse un poquito la cosa bien Ethereum por otra parte Ethereum bueno ayer hizo un catamum patamum patamum importantísimo futuro no aquí lo quiero ver nos ha hecho un movimiento muy guay una salida interesante hoy está pues eso reculando un poquito está recordar vale que aquí tenemos esta zona en verde no porque sea un soporte no hay ninguna resistencia ni leches en minar está aquí vale en realidad y además como estamos en terreno ya desconocido vamos a ponerlo semanal necesitamos en terreno completamente desconocido pues no tenemos más que fijarnos en los movimientos en la fuerza y en los impulsos que haga vale pero dicho esto dicho esto dijimos que teníamos los futuros del CME de Ethereum que tenían un gap justo ahí por eso lo tenemos dibujado vamos a ampliarlo vale tenemos ese gap este gap veis que aquí hubo un gap y se cerró enseguida aquí hubo otro gap y se cerró aquí hubo un gap y se cerró pues los pelos no sé si se llegó a cerrar del todo dicho esto los gaps tampoco tienen por qué cerrarse todos esto 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 es no es una ley escrita ni es que sea siempre así vale es una posibilidad vale igual que lo que nos dicen los indicadores del mercado es una posibilidad el mercado en su conjunto es un ser vivo bitcoin es un ser vivo si si no estoy diciendo ninguna barbaridad ¿por qué? porque está comprado vendido y manejado por seres vivos entonces se comporta al final como ellos por eso Fibonacci funciona por eso las matemáticas funcionan que no hay una fórmula exacta no litecoin haciendo lo propio banderita de toros a full hay que acumular un poco más si vuelvo a bajar otro poquito yo acumularé un poquito más de litecoin pero esto si hay que acumularlo esto esto es pecata minuta vale pecata minuta vale vamos a ver la semana ¿cómo tenemos la semana en bitcoin? bueno primero la dominancia la dominancia fijaros bueno yo tengo aquí mi Fibo que tiré desde el mínimo al máximo como ayer y bueno pues fijaros donde está intentando juguetear en la zona de 61.8 ha llegado arriba ahora está bajando si la consigue pasar o si va a venirse más abajo a mí la zona de 43.5 creo que es una zona clave a partir de ahí vamos a ver qué pasa yo creo que a partir de ahí rebotará rebotará y en tu cara explotará seguramente pero cualquier bajada va a hacer que las altcoins vuelen vuelen fijaros como estamos en mínimos ultra mínimos minimísimos vale en nuestras zonas de verde rojo 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 fijaros como históricamente tuvo aquí una zona hiper mega y además lo tengo al revés el rojo arriba la amarilla bueno pero bueno da igual así es todo que decir que nos pongamos las pilas pero bueno ya le daré la vuelta un cuerpo enorme tenemos en la zona amarilla esto no se había producido jamás porque claro nunca hemos tenido un mercado como el que tenemos ahora entonces esto hace ver las diferencias que hay en el mercado durante mucho tiempo demasiado tiempo tenemos un cuerpo fijaros que ancho y hasta donde llega la caída es tremenda esto es un algo en festival por eso sigue y mientras siga cayendo seguirá el festival de altcoins tenéis que tenerlo muy muy en cuenta en el momento que el dinero empiece a cambiar y esto empiece a subir cuidado porque las altcoins pues será momento de rebaja será momento en el que las veremos en los sitios en las que lo tenemos que esperar bien dicho esto vamos corriendo 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 a bitcoin contra el dólar en semanal pero aquí no me gusta me gusta más aquí es que es que a ver yo es que tengo varios vale entonces pues voy a enseñar lo de coinbase por ejemplo que yo voy mis cuñitas mis triangulitos mis cositas me voy marcando ahí tengo el histórico desde hace bastante tiempo entonces lo guardo con cariño lo guardo con cariño lo voy siguiendo porque me interesa luego mucho consultar entonces tengo diferentes gráficas en las que voy viendo las cosas entonces esta que tenemos aquí vamos a irnos semanal que nos cuenta la semana vale que nos puede contar la semana de momento si cerramos donde estamos o más arriba guay si no tendríamos una doji bueno ahora mismo es una doji no deja de ser una doji pero prefiero que sea verde que sea roja vale porque indica cambio de tendencia puede haber un cambio tendencial una doji justo al lado de una zona de resistencia semanal como nos termine un poquito rojita eeeh rojo rojita hasta chifto o incluso la verde tampoco me acaba de convencer demasiado vale es lo que decíamos del mensual vale cerramos mes la semana pasada y teníamos una doji recordar que dije cambio de tendencia puede ser perfectamente estamos al lado de una resistencia mensual del mes pero es del mes anterior o sea no es una resistencia real así que digamos bueno pues pues la tenemos muy en cuenta entonces no podemos no tenerla en cuenta pero de momento lo que hay es lo que hay entonces en semanal sí que estamos sí que estamos sí que podemos decir que tenemos veis estas dos velas que nos marcan esta línea roja que es una zona de resistencia semanal y porque es un poquito verde pero vamos a ver vamos a ver tampoco es una vela mala vale es una vela esto es una vela alcista cuanto más arriba cerremos y creo que como iremos a cerrar el gap cerraremos arriba pues es bastante probable que podamos quizás romper esta zona yo no lo tengo todavía tan claro vale pero cerrar el gap si vamos como vayamos a cerrar el gap muy de golpe muy rápido al baja hasta el lunes no vamos a ver nos podemos ir otra vez para abajo a la zona de 54 más o menos creo que veíamos bueno en semanal estamos en 51 pero yo creo que más bien por aquí por la zona de 55 y pico y la zona de 54 que estaba muy bien en diario vale que es una zona de reposo interesante en diario pues puede ser que que sea donde nos donde nos movamos más o menos por esta zona vale esta zona de aquí este niño que hizo aquí podemos ver venimos aquí no lo sé no lo sé eso hay que hay que esperar a ver el mercado a ver qué narices hace si pasa hacia arriba o si pasa hacia abajo vaya charla os estoy echando el resto miraros el vídeo de ayer porque no hay ningún cambio en cuanto a la perspectiva de todas las criptomonedas principales que ayer analicé voy a cambiar un poco la dinámica y tengo pares bitcoin y pares contra el dólar en dos listas diferentes para cuando haga análisis tenerlas mejor ordenadas para que no nos volvamos locos y perdamos tanto tiempo buscando a lo mejor un par y aparte que bueno como me pedís muchas veces enfrentar un par contra otro pues bueno vamos a vamos a a cambiar ese ese aspecto yo creo que es mejor hacer esas diferencias porque si no damos cifras y muchas veces pueden ser confusas bien me habéis pedido kutum no me olvido no me olvido kutum kutum contra el bitcoin está está verde bueno en diario tiene la vela un poquito en la zona que tiene que hacer su reposo ya dijimos que a ver si por aquí tiene una resistencia vamos a ver en semanal toda esta zona vale y aquí justo vamos a subir esta vamos a ponerla más correctamente aquí porque tenemos este máximo aquí apoya perfecto vale ahí está en semanal justo donde está cerrando zona de resistencia y bueno este cañón que ha hecho hacia abajo yo creo vale en semanal creo que tiene que venir aquí a hacer un poquito oye si tiene fuerza y sigue pues fantástico de momento parece que puede ser pero claro estamos en máximos históricos en cuanto a fuerza de mercado o sea es que no no tenemos más referencias porque como no ha hecho más que caer de vez en cuando algún latigazo y ya está poca cosa más caer 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 es un gigante dormido cuidado esto para mí es un es un no un light coin vale pero puede hacer algo similar ya lleva un latigazo importante vale entonces lo ideal ahora mismo es si en este en esta zona una banderita cualquier caída a la zona de los más o menos de los 37 2 a los 33 3 3 3 3 3 3 333 podría ser una muy buena zona de compra y poco más puedo decir de kutum porque no sé lo fundamentales que pueda tener eso tendréis que mirarlo yo no me ocupo de fundamentales más que más allá de los de adopción alguna noticia interesante que pueda que pueda haber así que poco más si hay cualquier novedad si hay cualquier cosa os estaré informando iré cambiando el formato poco a poco a medida que tenga mi hueco de trabajo correcto y haré vídeos más cortos y más vídeos a lo largo del día porque hay muchas veces que cambian las cosas y tenemos que estar alerta entonces vamos a hacer como una especie de canal de alerta cripto y vamos a a ver si conseguimos que cuando haya un susto pues podamos o cuando hay una oportunidad pues también cogerla vamos a ver si las podemos coger todas las que podamos así que no os cuento más que ya os he soltado demasiado rollo invertir con mucha cautela si acaso luego nos vemos un abrazo a todos feliz domingo que la paciencia os acompañe